Hola, les habla Alfredo Jacomino. Bienvenidos a este breve informativo de Televisión Martín. El régimen castrista continúa culpando a los viajeros procedentes de Estados Unidos de ser la principal causa del rebrote de la pandemia del COVID-19, pero la isla comunista está abierta al turismo y las colas y aglomeraciones son una constante. Luis Guardia amplía en el siguiente reportaje. 24 manzanas del Consejo Popular Santa Bárbara se encuentran en cuarentena. Santiago de Cuba es actualmente uno de los territorios más afectados por la propagación de la pandemia en la isla. La provincia de Matanzas retorna a la fase 3 de la recuperación post-COVID tras el incremento de casos positivos en las últimas semanas. Lo mismo ocurre en la provincia de Matanzas, donde se ubica Varadero, el principal destino del sol y playa cubano, abierto a la llegada de visitantes extranjeros. La isla comunista ya está abierta al turismo. Este joven alemán fue uno de los primeros en aventurarse para formalizar su relación con su novia cubana. Los europeos, Alemania está entrando, sigue entrando. Por ejemplo, en este momento yo trabajo con 38 alemanes. Carlos es guía de turismo. Le muestra la belleza arquitectónica de La Habana Vieja a este grupo de turistas alemanes. En mi caso, que yo vivo aquí y rento una habitación dentro de mi apartamento, la vigilancia por el médico de la familia es durante 10 días. Norma le alquila habitaciones a turistas. Dice que está obligada a pasar una cuarentena de 10 días junto al visitante en su hogar y que de esta forma nadie va a querer ir a Cuba a encerrarse. Vigilancia en fronteras. Dentro del protocolo establecido por el régimen castrista está el aislamiento. Pero quienes visiten instalaciones estatales lo pasan disfrutando de estas y controlados por un sistema sanitario impuesto por el Estado partido. Desde el día primero de este mes, el número de vuelos ha disminuido, el número de viajeros ha disminuido, sobre todo en los países que han aportado un mayor número de casos. El régimen limitó la entrada de turistas de seis países, entre ellos Estados Unidos, desde donde llega el mayor número de viajeros, en su mayoría cubanos residentes en ese país y a quienes el oficialismo le achaca ser el foco del rebrote de la pandemia en la isla. Tenemos 18 casos que son importados y 53 son autóctonos en nuestro municipio. Pero según esta funcionaria de salud pública en Palma Soriano, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, las cifras son diferentes. Las constantes colas y aglomeraciones son, según los entendidos, la principal causa de la proliferación de la pandemia en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Y pescadores estatales de Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, se negaron a salir al mar con el fin de manifestar su descontento con el sueldo que cobran bajo la reestructuración del sistema salarial. Yolanda Huerga tiene la información. Hasta el año pasado, estos pescadores, por el resultado de las pescas realizadas en el mar, recibían un pago que se lo hacían en CUC. Ahora, con todo el problema de este arreglamento económico, le quisieron quitar a dichos pescadores el pago que le hacían en los mencionados CUC. Explicó el activista Adel López Nápoles, residente en Nueva Gerona. Por supuesto que estos pescadores no están de acuerdo porque ellos hacen grandes cogidas de las especies que corresponden en cada una de las temporadas. El gobierno recibe grandes pagos en moneda libremente convertible de estas producciones. El opositor Ramón Salazar, también desde la capital del municipio especial, confirmó el paro de los marinos de la empresa pesquera industrial Pesca Isla, que exigen que les remuneren una parte de sus producciones en dólares, pero las autoridades rechazan la propuesta. Los pescadores pineros recalcaron que no están haciendo una huelga, que solo muestran su inconformidad con los salarios, pero esta sería la segunda protesta colectiva de trabajadores estatales conocida tras el anuncio e inicio de la llamada tarea ordenamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí. El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas dijo que Estados Unidos no remunera económicamente al de Cuba para que reciba a sus nacionales con orden de deportación. El tema salió a relucir después de que el periodista Daniel Benítez divulgara en su canal de YouTube declaraciones de un hombre que se identificó como Reymel Alejandro Tamayo y que dijo ser parte del grupo de 48 cubanos deportados el pasado 29 de diciembre. El gobierno de Cuba cobró 10 mil dólares por cada uno de nosotros. Eso nos lo dijeron los oficiares del departamento y los auxiliares que venían en el vuelo con nosotros, declaró Tamayo. Un comunicado del Departamento de Aduanas, a petición de Radio y Televisión Martí, especificó que Estados Unidos no paga a Cuba para que acepte el regreso de sus ciudadanos. Manténganse informados a través de nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí.